8 de la mañana con 39 minutos. Sebastián Aguirre ya está aquí. Hola, Fernando. ¿Cómo estás, Sebastián? Buen día. ¿Cómo estamos? Nos estamos animando en mitad de la semana. Así es. Agenda económica en una semana noticiosa, cargadita de números. Vamos a estar revisando luego en unos minutos qué es lo que está pasando con los mercados. A propósito de un alza en el precio del petróleo. Esto tiene que ver, por supuesto, con la situación internacional y lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Pero antes de eso, vamos a ir con detalles de la reforma de ISAPRE. Que ha presentado el gobierno ayer, en el contexto de esta discusión de la ley corta que tanto tiempo se tramitó, el gobierno ingresó el proyecto a la Cámara de Diputados para reformar el sistema de salud. ¿Qué dice textualmente el proyecto? Que busca eliminar enfermedades o condiciones preexistentes, las discriminaciones por edad y sexo, tanto para la afiliación en ISAPRE como las restricciones o exclusiones también en los planes complementarios de salud y crea un plan común de salud para las personas afiliadas a las ISAPRE. Eso a grandes rasgos es lo que establece este proyecto que va a cambiar y de manera bien dramática la forma en la que operan hoy día las ISAPRE, porque se pone fin a una serie de elementos que hacían de este sistema uno discriminatorio, bien engorroso y que por ende generaba una segmentación bien relevante dentro de la población sobre quienes podían o no ser beneficiarios del sistema a través de las aseguradoras privadas. De partida se pone fin a esta famosa tabla de factores. Habrá una tarifa plana entonces para todo el sistema de salud. Eso es lo que establece este proyecto de ley. Se acaba también con esta oferta infinita de planes que tienen las ISAPRE. Ahora va a haber solo un único plan entonces dentro de todo el sistema que va a ser comparable entre cada ISAPRE. En el proyecto, si uno ve el texto, está disponible en el sitio web de la Cámara. Dice el proyecto, con algunos datos bien interesantes, cómo este sistema de multiplicidad de planes había llegado a una situación bien absurda. Fíjense que dentro del sistema son más de 55.000 planes los que están disponibles. Del total de planes vigentes, cerca de un 30% de esos planes, ¿sabes cuántos afiliados tienen? Uno. Qué absurdo. Solo un afiliado, o sea, 30% de los 55.000 planes tienen un solo afiliado, que es como una suerte de traje a la medida, digamos, de cada uno de ellos. Y 36% cuenta con entre 2 a 10 cotizantes. O sea, estamos hablando de una segmentación que en la práctica hace muy difícil que los usuarios puedan, por ejemplo, ir comparando entre cada una de las ISAPRE y que la competencia entre los actores se haga efectiva. Esta capacidad de diseño, precisamente, de los planes, dice el proyecto, ha permitido a las ISAPRE segmentar a la población. Y lo que busca este proyecto es precisamente terminar con esos niveles de segmentación, ya sea por la edad, por ejemplo, por el sexo, o por el riesgo sanitario que tiene cada uno, porque se elimina la declaración de salud. Ya no habrá, en ese sentido, aunque no lo planteé explícitamente de esta forma, no habrá preexistencia, que es otra de las barreras que impedía también que los usuarios se pudieran mover de una ISAPRE a otra. Una persona que desarrollaba una enfermedad estando en una ISAPRE quedaba de alguna manera cautivo con esa aseguradora. Otro factor relevante, esta segmentación por ingresos que se genera con el diseño actual del sistema de salud generaba que, por ejemplo, el 50% de los cotizantes de FONASA, que es donde está más del 80% de la población, el 50% de los cotizantes cotizaran por 20.000 pesos o menos de 20.000 pesos. Solamente el 1% de los cotizantes de FONASA cotiza por más de 100.000 pesos, lo que significa un desbalance bien notable respecto a cuánto puede recaudar el sistema público a través de FONASA y cuánto lo hacen en las ISAPRE. De hecho, en total de las aseguradoras privadas, el precio mediano de cada plan llega a 115.000 pesos en alguna ISAPRE. Incluso en otra, la mediana llega a 198.000. Solo algunos números para poner sobre la mesa que grafican este desbalance y el diagnóstico sobre el cual parte la construcción de este proyecto. Ahora, ha habido ya algunas primeras críticas a la primera leída del proyecto y una tiene que ver fundamentalmente con que no se genera ningún mecanismo de compensación de riesgo entre las ISAPRES. Si todas van a tener el mismo plan o un solo plan, se debería generar algún mecanismo que compense los niveles de riesgo que cada una de las ISAPRES asume. Hoy día en la mañana estuvo aquí en CNN Chile el ex superintendente de salud Manuel Enostrosa y quien planteaba este punto de cómo en el fondo se va a generar un mecanismo que permita evitar un aumento de costos del sistema. Esto fue lo que dijo. ¿Qué es el proyecto de ley de mi primera lectura? No modifica las limitaciones a precio que tiene hoy día el sistema ISAPRES y que tiene que en el periodo de cuatro años está proyectándose un acumulado de 400.000 millones de pesos aproximadamente de pérdida en los últimos cuatro años. Cuando tú técnicamente en seguro fijas el producto y fijas el precio, finalmente también se forma inviable. Por lo tanto, en resumen, desde el punto de vista técnico, a pesar de que es un proyecto que declara querer resolver los problemas, los instrumentos técnicos que utiliza no van en la dirección correcta y en mi opinión va a ser un mal proyecto, digamos. Ese punto es bien relevante lo que dice el ex superintendente Manuel Enostrosa porque en la práctica da cuenta de algunas dificultades que podría tener el proyecto cuando se tramite. O sea, no tendría mucho piso político en ese sentido para avanzar a una solución. Por ejemplo, la comisión de expertos que asesoró al Senado en la tramitación de la ley corta, lo que proponía que hubiese un sistema de compensación entre las distintas ISAPRES, este proyecto no lo establece. ¿Y por qué es relevante eso? Desde el punto de vista, como decía Enostrosa, financiero. Ahora, el proyecto sí incorpora una idea que es la posibilidad de que las ISAPRES generen un reaseguro, o sea, como que transfieran ese riesgo contratando un seguro externo. Pero eso, de todas maneras, significaría también un costo para el sistema. ¿Y quién va a terminar pagando ese costo? Es la pregunta, entonces, que queda un poco en el aire, según lo que planteaba el ex ministro de Salud Emilio Santelices en conversación con Diario Financiero hoy día. Ahí, entonces, los rasgos generales. Hoy día vamos a estar viendo reacciones seguramente y podremos profundizar, además, en esto en Agenda Económica PM. 8.46, vamos a ir a otro tema. El gobierno avanzó con el proyecto de permisología en el Congreso, un tema que estuvieron abordando más temprano Fernando Carola en la conversación con el presidente de la CPC, Ricardo Meves. ¿Y qué es este proyecto? Que lo que busca es acortar los tiempos de trámite de todos aquellos proyectos que pasan por el Estado para llevar adelante, sobre todo, grandes proyectos de inversión. El título del proyecto más técnico es Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Analiza 380 autorizaciones que están en el sistema, que incluyen a 37 servicios de un total de 16 ministerios. Imagínense, para tener la envergadura en el fondo. De la burocracia. De la burocracia, exacto. Y todos los trámites por los que tiene que atravesar un proyecto, ya sea un gran proyecto minero, la construcción de un edificio, levantar una carretera, un proyecto energético, o bien proyectos que pueden ser más pequeños, pero que de todas maneras son muy significativos desde el punto de vista de la inversión y de la actividad económica. El proyecto ya salió de la Cámara de Diputados, pasa al Senado ahora, y en ese sentido va bien encaminado para ser despachado a fin de año, que era el objetivo que tenía el ministro de Economía, Nicolás Grau. ¿Y en qué se va a traducir esto? Que los proyectos grandes podrían tener un 30% menos de tiempo de desarrollo en la tramitación de todos estos permisos. Y en el caso de proyectos más pequeños, podrían disminuir en un 70% los tiempos de tramitación, lo que significa un avance muy relevante, porque sabemos que a mayor tiempo eso significa más plata, en definitiva que hay que invertir. O sea, la diferencia muchas veces entre hacer o no hacer el proyecto. Exactamente. En el Excel, digamos, en la línea final, esto puede marcar un balance favorable al desarrollo de algunas iniciativas. El tiempo aquí es oro, literalmente, para las empresas. Son en torno a 400 permisos que efectivamente no están bien organizados, dijo el ministro Grau, que implican demorarse a los proyectos sin necesariamente por ello tener un mejor estándar regulatorio. Y es eso lo que se busca también, generar un balance en definitiva entre la necesidad de cautelar ciertos objetivos públicos y al mismo tiempo darle una vía expedita a estos proyectos. Las autorizaciones ahora van a ser clasificadas por sectores y se establecen plazos máximos para el despacho de estas autorizaciones dependiendo de la categoría. Los permisos de administración o disposición tienen que estar listos antes de 120 días. Otro tipo de permisos tendrán plazos de 30 días máximo o 50 días máximo, pero en la práctica esto le pone cierto límite al tiempo que puede demorar. Si son permisos de bajo riesgo se reemplazan por declaraciones juradas y aparece la figura del silencio administrativo. Si un área no responde en los plazos que corresponda, bueno, el solicitante puede dar por asumido que se le está dando los verdes en el fondo a salir adelante con el trámite. De todas maneras, el proyecto incorporó un cambio bien relevante, establece sanciones o multas equivalentes a un porcentaje de la remuneración mensual del jefe de órgano o servicio del Estado cuando haya una demora en los plazos. O sea, va a haber una sanción en plata, ya no una sanción administrativa ni una anotación en su hoja de vida, no, no, no. Estamos hablando de sanción en dinero, eso se incorporó como un cambio bien relevante, el gobierno no está de acuerdo, el ministro Grau lo criticó, pero de todas maneras es un cambio bien relevante porque de alguna manera le pone otro tipo de presión a los funcionarios públicos para poder sacar adelante estas tramitaciones en los distintos sectores. El ministro Meves, perdón, el presidente de la CPC, Ricardo Meves, dijo en todo caso que le hubiera gustado profundizar más en algunos temas. Hay algunos servicios, decía que no tendrían por qué participar en este proceso, dijo esta mañana aquí en CNN Chile Radio y probablemente ese sea un tema también que pueda reflotar en la discusión que sigue ahora en el Senado. Y nos vamos a otro tema, 8.50. En el contexto de la crisis de seguridad que se está viviendo a nivel nacional, hay un área en particular que ha elaborado un estudio bien interesante. Tiene que ver con la encuesta de victimización que realiza el Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio y trae datos bien interesantes respecto a cómo ha ido evolucionando este índice para un sector que está muy expuesto, digamos, a los índices de seguridad o de violencia por los robos que sufre, pero muestra que esta tasa de victimización cayó durante el primer semestre del año. De todas maneras, está en niveles más altos de los que habíamos visto en el contexto prepandemia. Vamos a conversar del tema con la gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Bernadita Silva. ¿Cómo estás, Bernadita? Gracias por el contacto. Hola, Sastián. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación. Bernadita, bueno, ¿qué es lo que ha pasado con este indicador? ¿Cuántas empresas denuncian haber sido víctimas de algún tipo de robo o de asalto o alguna situación de violencia en el primer semestre del año? ¿Y cómo ha ido evolucionando este indicador? ¿Cómo lo ven ustedes, al menos? Mira, nosotros hacemos este indicador con una encuesta a 1.200 locales, más que empresas, porque, por ejemplo, puede haber una empresa que tiene locales en distintas ciudades. Y se puede ver que el primer semestre de este año, el 59,6% de los encuestados fue víctimas de algún delito durante el primer semestre, lo que implica una leve baja frente al semestre anterior, pero cuando nos comparamos con igual semestre del año pasado, ahí no hay un cambio significativo. Y lo que más preocupa también es que se mantienen niveles muy altos desde que terminó la pandemia. Si uno mira, esto lo hacemos desde el año 2008. Y si vemos el promedio prepandemia de victimización es 49,6%, cosa que ya preocupaba, que casi un 50% de los encuestados fueran víctimas de delito. Lógico. Y el promedio post-pandemia es 60,7%, es decir, son 10 puntos porcentuales que diferencia este cambio de escenario por el post-pandemia. Sí. Cuando hablamos de este tipo de delitos en el comercio en particular, ¿de qué estamos hablando, Bernadita? Lo que se hace es darle una lista de delitos y ellos dicen si fueron víctimas de alguno de ellos. Y aquí va desde el gusto hormiga hasta el robo con violencia, robo de mercancía en ruta, robo de vehículo comercial, saqueos. Y también son nueve delitos distintos. Y últimamente también incorporamos en esta encuesta la extorsión, que todavía tiene un porcentaje muy bajo de victimización de ese tipo de delitos. Pero empezamos a encontrarlo también porque se está viendo que es algo que empieza a suceder. Sí, ha habido denuncias públicas también sobre eso. Bernadita, es importante tener esa mirada más larga, quizás es bueno hacer la comparación sobre los niveles pre-pandemia para tratar de diferenciarlo de manera más notoria. ¿Qué delitos han visto ustedes han aumentado con más fuerza en ese periodo de tiempo? A ver, los delitos que más han aumentado y también como delitos nuevos que han salido, por ejemplo, los que son daños materiales al local, donde ya casi un 25% son víctimas de ese delito, era un delito que antiguamente no sonaba mucho. Por otro lado, también el robo de mercancía en ruta, también es un delito que ya alcanza cerca de un 15% y también no... Esa es un, perdón, la encerrona a los camiones, por ejemplo, ¿no? Claro, la encerrona a los camiones. Por ejemplo, ese es un delito que está más presente en las tiendas por departamento, supermercado y farmacia y en las estaciones de servicio con preventa automóviles y logística. Porque también cambia un poco el... Según rubro, hay delitos que llaman más la atención que en otros. Por ejemplo, el robo con violencia tiene una tasa de victimización cerca de 6%, pero cuando me voy al rubro de tiendas por departamento, supermercado y farmacia, es casi 15%. Y cuando me voy también a las estaciones de servicio, auto, logística, es casi 14%. Entonces también hay diferencias según rubro y también según ciudad, porque esto se hace también en distintas ciudades importantes del país. Bernadita, estamos conversando con Bernadita Silva, gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio. ¿Hay alguna asociación o vínculo que ustedes hayan podido establecer entre una mayor presencia de comercio informal en áreas de comercio formal y una mayor cantidad de comisión de delitos? Sí, bueno, de hecho, ese es un punto bien importante que venimos... Desde que venimos haciendo esta medición, se les pregunta a los locales si tienen comercio ambulante ilegal en las afueras de su negocio. Y hay cerca un 40% que dice que sí tiene, más fuerte en Valparaíso, Temuco, que llega casi a 50%. Y también se ve un alto porcentaje que dice que está aumentado, cerca de un 50%. Que ha aumentado. Luego se hace esa diferencia que tú mencionas, que la hemos hecho durante todas las mediciones, de separar la tasa de victimización de aquellos con comercio ilegal afuera y aquellos sin. Y ahí los que tienen comercio ambulante afuera tienen una tasa de victimización de 68% y los que no tienen de 53%. O sea, claramente hay una diferencia que siempre ha habido en el tiempo entre los que tienen y no tienen ambulantes afuera. Bernadita, respecto a lo que ha pasado en esta evolución desde el punto de vista de las medidas que adoptan en el comercio, ¿ustedes han logrado medir eso también? ¿Qué costos está teniendo, en definitiva, enfrentar esta situación de seguridad? Sí, lo de las medidas también. Siempre hemos preguntado qué medidas tienen y en las últimas mediciones empezamos a preguntar también si habían costos fijos en seguridad al mes. Y hay un 54% de los locales que dice que tienen costos fijos de seguridad al mes, conviven en promedio cerca de 7 medidas. Imagínense tener 7, y esto es algo que también ha ido mal tanto. Antes teníamos 5, ahora llevamos en 7 medidas promedio. Obviamente las tiendas más grandes tienen más medidas que las más pequeñas. Y el gasto va en promedio por local, desde 3,8 millones en un local grande, de una grande tienda, a una micro que son cerca de 340 promedio al mes. Entonces estamos hablando de un costo no menor, solamente en seguridad todos los meses. Y ahí difieren los costos por tener un guardia o alarma, etc. Pero también hay ciertas medidas que quizás implican un costo que han venido también surgiendo en las últimas mediciones como la reducción de manejo efectivo, que antes no era tema, ahora están tratando de tener la menor cantidad efectiva posible. Coordinación con los vecinos, tampoco era mucho tema antes y eso también ha ido creciendo en el tema. Ajá, sobre todo en los barrios más comerciales. Bernadita, lo último para ir cerrando esta conversación. ¿Qué del total de delitos que ustedes logran catastrar a través de esta encuesta que hacen a nivel nacional? ¿Qué delitos ven con mayor preocupación? ¿Por qué está subiendo? ¿Por qué es un delito más grave, etc.? ¿Y en qué regiones ven con mayor atención, dado que tienen esta cobertura nacional, el aumento de violencia para el comercio? Sí. Los delitos que más preocupan en el último tiempo, sobre todo por un tema de revictimización, que son delitos de que ha subido mucho el porcentaje de personas que dicen que fue víctima más de una vez de ese delito, comparado con mediciones anteriores, es por ejemplo el robo de mercancía en ruta, que ya un 64% dice que fue víctima más de una vez en el período, y el robo con violencia, que un 43% dice que fue víctima más de una vez, antes era 26. Entonces esas dos cosas resaltan, yo creo, porque son delitos que muchas veces, ambos son bien violentos, y que no solamente están siendo víctimas las personas una vez, sino que más de una y hasta tres veces, ¿no es cierto?, o más durante el semestre. Entonces sí se ve un tema ahí con los delitos que tienen connotaciones más violentas. Y por otro lado, como ciudad, se ha mantenido bastante parecido a mediciones anteriores, siempre estaba el paraíso viña como las ciudades que tienen mayores niveles de victimización, seguido de Concepción, Talcahuano, Santiago, Temuco, esas son como las ciudades que siempre han estado un poco en los niveles más altos de victimización. Bien. Pero cuando yo miro la comparación pre y post pandemia, ahí lo que se ha visto más es un crecimiento de lo que es en el norte. Iquique, Antofagasta, son las ciudades que tienen un mayor crecimiento en su tasa de victimización pre y post pandemia. Eran ciudades que antes de la pandemia tenían un promedio de 37, 38% y ahora ya están cerca del 60%. Bien. Bernadita Silva, gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, ha estado con nosotros. Bernadita, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias, buen día. 8.58, antes de cerrar esta edición de Agenda Económica, hablemos de lo que está pasando en los mercados. Ya les contábamos, hay un impacto directo de la situación que se está viviendo en Medio Oriente, la escalada de violencia, el ataque de Irán directamente a Israel ha generado mucha preocupación por los efectos que esto puede tener si es que se traduce en una escalada de violencia aún más grave o si esto termina transformándose ya abiertamente en un escenario de guerra. Esos temores son los que están moviendo hoy día de manera bien relevante a los mercados y en particular a lo que está ocurriendo con el sector petrolero. El precio del petróleo ya había reaccionado ayer al alza ante la inminencia de este ataque de parte de Irán a Israel y ahora tiene un componente adicional. La posibilidad de que Israel responda a los misiles que lanzó Irán y la posibilidad de un ataque por la vía de la matriz económica y productiva que tiene Irán, es decir, atacar algún tipo de faena petrolera o la posibilidad de atacar instalaciones energéticas del régimen persa va tomando más fuerza y por lo mismo entonces los mercados, ¿cómo lo reflejan? Con precio, con un alza en el precio del petróleo que está subiendo más de 3% durante el día de hoy en el caso del petróleo Brent que es de referencia para el mercado europeo 75,9 dólares el barril de petróleo y en el caso del WTI estaba en 72,29. Este último precio es el que nos importa a nosotros porque es el de referencia para el mercado chileno. Bueno, ya habíamos visto un alza a 70 dólares a fines de septiembre pero había estado más bien rondando por debajo de los 70 dólares por lo tanto acá puede venir un efecto en algunas semanas más cuando se refleje el precio de las benzinas, por ejemplo acá en Chile puede venir un efecto entonces en el mercado local. De hecho el ministro Marcel se refirió a este tema esta mañana. Así que bueno, por supuesto tenemos que mantenernos vigilantes los canales de transmisión de esto normalmente es a través del tipo de cambio a través de las tasas de interés a través de estos indicadores de riesgo y algunos precios más sensibles como puede ser el del petróleo pero ya hemos tenido durante los últimos meses eventos ligados a la situación en Israel la situación palestina, en los países vecinos y afortunadamente en aquellos casos no han tenido estos un impacto duradero sobre la situación económica a nivel global esperemos que esto tampoco sea el caso. Bueno, eso esperamos que no se produzca ninguna escalada de violencia allá en Medio Oriente que puede tener consecuencias bien catastróficas y no solo desde el punto de vista económico hablamos por supuesto primero desde el punto de vista humanitario por ahora al menos en todo caso a nivel de mercado esa es la respuesta suben algunos activos como el petróleo están cayendo las bolsas hay más riesgo y eso tiende también a debilitar algo de la inversión financiera vamos a ver qué es lo que pasa con la bolsa de comercio de Santiago por lo pronto en la apertura en un ratito más ayer el IPSA había cerrado con una caída de 0,64% Perfecto, muchas gracias Sebastián Chao, gracias Sebastián Información en Agenda Económica